Ahí está el grito, el pueblo albiazul para esperar a Talleres y esperar la Uca Tónica. Levántala el grito, en San Carlos de Apoquindo, en el barrio de Las Condes. Cerca de Santiago, señoras y señores. ¡Apareeeeen, senadores! ¡Ay, Berrera, Bravina, Ramiro González, Catalán Díaz, Esquivel, Juárez, Villagra, Farto, Nicarro, Ginotti! Aquí viene el centro, ataba Farto, y para buscar, mete la cabeza, le quedó Martínez, aquí ve el gol. ¡Gol! 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 ¡Vuelta! ¡Talleres, talleres, 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 Chino! ¡Chino, Chino! La agarró de sur del Chino en la puerta del área. La clavó en el pano izquierdo de Pérez. En el día del operador, suba el volumen, meta el ambiente, grábelo, publíquelo, transmítalo, masifica el operador, gol de la telchino, el chino, Matías, Esquivel a los 16 minutos del segundo capítulo en San Carlos de Apoquindo. En tiempo de revolución, revoluciona el Vía Azul, gana la TEC 1 a 0 el chino. ¡Ganó talleres! ¡Ganó talleres! ¡Ha ganado talleres! ¡Sabía que ganara fuera bueno! ¡Ganó talleres! ¡Ha ganado la TEC con el gol del Chino 1 a 0! Y lo deja entre los mejores segundos de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que no es un dato menor. Ya lo va a explicar de nuevo el Gaby, pero no es lo mismo ser uno de los últimos segundos que ser uno de los primeros segundos a la hora del sorteo. ¡Festega! ¡Escuche el grito! ¡Escuche el grito! ¡A ver, Mauri! ¡El grito al Vía Azul! ¡Ganó talleres! ¡Ganó talleres! ¡Ganó talleres!